bien nosotros seguimos haciendo nuestros vídeos he tenido que transmitir en vivo porque por varias vías me ha llegado un vídeo de una persona que pertenecía a la marcha verde y ha hecho algunos pronunciamientos incorrectos que no son lo que nos representan a nosotros lo primero es que mi lucha yo la llevo solo yo no yo no quiero que nadie se involucre en lo que yo estoy haciendo por muchísimas razones por la primera para que no salgan perjudicados porque pelear con el poder yo sé lo que conlleva pelear con el poder entonces la actitud mía no es de violencia jamás mi posición es ideológica y es totalmente política yo de hecho perteneco al prm todavía perteneco al partido revolucionario moderno ya yo no estoy ocupando cargo pero perteneco al partido revolucionario moderno mi luchas son con ideales políticos yo aplico una política de oposición nada que tenga que ver con violencia ese no es mi método y yo no opicio nada de eso por si quieren dañar mi lucha porque a veces hay gente que para dañar tu lucha cuando ha tenido un éxito que ha tenido una acogida tan grande por por la sociedad dominicana que tenemos cinco días en trending topic marcando casi un récord en la historia de la república dominicana entonces hay gente que pueden aplicar y no duden ustedes que sea estrategia de aquellos que no adversa no digo que necesariamente tenga que ser del gobierno porque mi posición es política nada personal yo no tengo nada personal ni ni con roberto furcal ni con luis abinader no yo no tengo problemas con ellos personales lo vive político y lo manejo políticamente como se habla democráticamente cuando ustedes ven cualquier cosa de gente que se se motiva se emociona y quiere no ese no soy yo así no es que yo me manejo aunque yo me vea la violencia emocionalmente en un momento bien alto no necesariamente significa que yo utilice la violencia yo nunca utilizo la violencia mire yo ando solo yo no ando con nadie en mi vehículo yo ando solo porque yo me manejo así yo lo que tengo son ideales políticos nada de violencia así que desautorizo totalmente a mí nadie tiene que defenderme yo me defiendo solo yo me sé defender solo y mi lucha yo la llevo sola mañana a las 10 de la mañana yo estaré ahí a donde milagro llevando la denuncia es una denuncia de una propuesta que me hicieron que yo entiendo que estaba mal hecha porque insinuaba a la corrupción ahora bien el departamento de ética toma la decisión de ahí en adelante cuando oye o escuchen oigan el 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 audio y las evidencias que nosotros tenemos entonces ellos deciden si procesarlo judicialmente y si no si tiene una sanción si no la tiene es tan sencillo como eso a veces queremos ahogarnos en un vaso de agua y no y no es así no podemos ahogarnos un vaso de agua hay que poner las cosas como son y clara yo soy un hombre de paz soy un hombre con ideales políticos y estoy llevando una lucha que es la lucha de una gran cantidad del partido revolucionario moderno que se sienten excluidos yo me siento excluido lo que pasa es que como se trató de miguelo que el ortega es es una persona bastante conocida bueno pues las cosas van avanzando en otro nivel y llega a mayor cantidad de gente entonces lo que quiero dejar dicho es que no auspicio ningún tipo de actitud violenta y mucho menos que es violento en los procedimientos de la política dominicana y la política mundial no estoy de acuerdo con nada de eso no estoy de acuerdo con nada de eso por si lo están mandando a hacer otra gente para querer involucrarme a mí lo que yo voy a hacer ya lo dije mañana a las 10 de la mañana estaré ahí en la oficina de ética llevando mi denuncia más nada ya de ahí en adelante la 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 oficina de ética tomará las decisiones del lugar si lo pasa la justicia si no lo pasa la justicia y así sucesivamente pero no quieren dañar la lucha que yo estoy llevando dignamente que ha tenido un apoyo del pueblo entonces si ha tenido un apoyo del pueblo hay que dañarlo y echarle una pata de jabón al sancocho no 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 oigan bien miguel ortega al que ustedes conocen por 36 años que ha trabajado en los medios de comunicación trabaja solo con ideales no auspicia ningún tipo de vandalismo que lo sepan y lo tengan claro y mañana a las 10 estaré ahí en la oficina de ética llevando mi denuncia eso es lo que vamos a hacer dios le bendiga